Para bailar este rito Va caminando en la playa Una pata pa'lante, una pata pa' atrás Va enamorando la luna Mirando la espuma en las olas del mar El cangrejo lleva ritmo Bailando, cumbiando a la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo Una pata pa'lante, una pata pa' atrás Sa, 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 moviendo cuerpito Sa, 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 el sexy bonito Sa, 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 también aquel grito Sa, 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 tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa'l lado y pa'l otro Con ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Un, dos, tres, cuatro Yo tenía una culebrítica Que iba por una barítica Yo tenía una culebrítica Que iba por una barítica Ella le dice el recítico Y yo que no pico le corta el estótico Ella le dice el recítico Y yo que no pico le corta el estótico Sa, 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 moviendo cuerpito Sa, 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 un sexy bonito Sa, 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 con el ombliguito Sa, 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 tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa'l lado y pa'l otro Con ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando y girando Con ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Dice un, dos, tres, cuatro Yo tenía una culebrítica Que iba por una barítica Yo tenía una culebrítica Que iba por una barítica Ella le dice el recítico Y yo que no pico le corta el estótico Ella le dice el recítico Y yo que no pico le corta el estótico Yeah, chile canario Y nos vamos al ritmo del chile El chile es un condimento Que en un momento Si que nos hace feliz No pones en la comida Pero ahí te cuidas De que en los ojos te ve Caliente, súper caliente Hay de los dos de a montar Y las personas lo comen Y se dan buen reventón Ay, chile, chile, te juro Que le pones al menudo Ay, chile, chile, pasilla Que llevan las quesadillas Ay, chile, chile, campana Que llevan las ensaladas Ay, chile, chile de sarta Que hierve sin cataranta Chile, chile, te juro Chile, chile, pasilla Chile, chile, campana Que llevan las ensaladas Chile, chile de sarta Que hierve sin cataranta Chile, 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 cazuela Y hierve María Fernanda Y era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer